El bíblico 13 y el 4 de un nombre común, árbol de la gloria, que es un árbol muy llamativo. Las flores aparecen antes que las hojas. Las abejas que deben entre ellas pueden morir entre las flores. Un antiguo mito habla de este. Un antiguo mito habla de este.